he venido a won para comprar lomo fino que me encanta este corte en perú este es lomo fino también hay salmón no sé qué pasa mira esta es la trucha es parecido pero no es salmón mira los pepines holandeses los que están aquí afuera fecha 21 22 y este es aquí de ahí de abajo de abajo de 24 si quieres más fresco métete ahí abajo y busca por ahí finalmente sólo estoy llevando estas tres cosas estoy caminando por meraflores y está oliendo a yo digo desde cuando está permitido fumar más en meraflores maría 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 juana porque la verdad se caminas y apesta por todos lados que pasa en perú está permitido que porque en otros distritos no es así pero aquí justamente todos fuman esta hierba qué tal rico y sano sin carbohidratos ahora he decidido alimentarme de una manera más sana sin carbohidratos y sin azúcares grasa saludable y bastante proteína buena carne buen pescado salmón etcétera entonces he venido a won para comprar lomo fino que me encanta este corte en perú les voy a mostrar la vez pasada compré lomo fino de bolivia esta vez he decidido comprar lomo fino peruano marca de wong les voy a mostrar ahorita bueno este es lomo fino casi dos kilos también hay salmón no sé qué pasa mira no no hay salmón esta es la trucha es parecido pero no es salmón está en oferta a no aquí es salmón pero mira ayer compré decía fresquito pero el de huye me parece más o menos así que está bien que he decidido comprar lomo fino mira los pepines holandeses los que están aquí afuera fecha 21 22 y este se queda ahí de abajo de 24 si quieres más fresco métete ahí abajo y busca por ahí ayer compré tomate cherry y casi ya lo termine ayer comimos una ensalada con salmón acompañando con tomate cherry hoy día desayuné también con tomate cherry ya no me queda así que voy a llevar una más mira queda una más ya parece que es muy popular tomate cherry todo el mundo lo compra bueno finalmente solo estoy llevando estas tres cosas pepino tomate cherry y el lomo fino nada más se acabó la manzanía en la casa porque con alejandro estaremos tomando mucha manzanía con kion para curarnos y aquí justamente veo manzanía con descuento a 3 soles con 30 céntimos con tarjeta bonos y yo justamente tengo tarjeta bonos vamos a ver cuánto gasté en total hoy ciento ciento ochenta y nueve soles con 76 céntimos lo que ha sido caro de todo esto es este lomo fino ven lomo fino 151 sol con 96 céntimos lo demás no estuvo tan caro pero finalmente compré también servilletas y este papel toalla para la cocina por eso pero bueno casi 200 soles que opinan caro barato o normal así debe costar en el lugar donde viven usted cuánto costaría comprar lo mismo escriban de porfa me gustaría comparar los precios en otras partes del mundo en otras ciudades ahora sí me voy a la casa para cocinar el lomo fino comida sana mucha proteína y verdura grasa saludable estoy caminando por meraflores y está oliendo a más y yo digo desde cuando está permitido fumar más en meraflores maría 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 juana porque la verdad caminas y apesta por todos lados qué pasa en perú está permitido o qué porque en otros distritos no es así pero aquí justamente todos fuman esta hierba no sé qué pasa bueno chicos ya está en casa este es lomo fino que he comprado marca one marca peruana lomo fino selección de expertos ahorita voy a cortarla y preparar ahora miren el kilo está 89 soles con 90 céntimos aquí hay un kilo y 902 gramos en total este pedazo me costó 160 167 soles con 18 centavos bien que grande es un montón esto ahora voy a partir guardar en la heladera nos va a alcanzar por un montón de tiempo así que es mi corte favorito es muy suave se cocina rápido no sé un lado un minuto y otro lado otro minuto y está riquísimo parece parrilla de un restaurante de parrillas así que ahora voy a preparar la comida saludable ya saben alta en proteína nuestra comida ahora sí de esta manera en el stretch film guardé los pedacitos de carne el lomo fino aquí también tenemos reserva de carne molida y estos son churros churrasco dejé por ahora estos pedazos de lomo fino ahora voy a cortarlos agregar sal gruesa y freírlos en la sartén con aceite de oliva riquísimo mi corte de carne favorito y también me gusta picaña bueno chicos agregué sal gruesa sal de maras y ahora vamos a freír esta riqueza aquí estoy haciendo brócoli al vapor bueno este plato me ha salido bastante lomo fino la mitad de palta tomate cherry pequeño holandés pimentón fresco qué tal rico y sano sin carbohidratos ahorita arriba agregué cebolla porque me encanta con este juguito de lomo frío un poco de cebolla y riquísimo ahora sí feliz chicos ahorita después de comer voy a tomar este multivitamínico que es para las mujeres multi women así son las cosas aquí tengo yogur natural y frambuesas con arándanos este va a ser mi postre rico y saludable quiere que esa este yogur es sin azúcar pero como las frutitas son dulcecitas hoy me encanta por eso chicos me encanta vivir en perú porque como aquí bien rico la comida es muy rica los alimentos todo lo que se vende en perú durante todo el año a buen precio comparando con otros países aquí así que perú es una buena opción para vivir y comer acabo de darme cuenta que me olvidé de brócoli al vapor que preparé dios mío y ya comí bueno voy a comer uno así por lo menos brócoli es muy saludable